el doctor paredes ha sido una persona que es una persona muy ordenada que está trabajando bien de acuerdo a las necesidades de la población y su atención así muy buena y me parece que no le gustó a un grupo de médicos este la forma como él trabaja no ordenadamente lamentablemente la corrupción y eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo con el nuevo director porque no es justo que le van a sacar un médico pues que está haciendo una cosa muy buena en el hospital y exigimos al presidente regional al señor chavarría y bueno pues que vuelva a su que vuelva a su sitio a su cargo el doctor paredes buenos días acá pues indignada porque llegamos aquí al hospital nosotros y nos enteramos que ya hicieron el cambio de director nosotros hemos venido trabajando con el doctor para el director paredes este justamente varias oportunidades he venido de tener familiares enfermos amigos y nos ha estado atendiendo hoy nos damos la sorpresa que este señor chavarría ha puesto a otro a otro director claro a él le conviene eso pues a ese señor ahora el cuerpo médico dice que no se lo han cambiado que este supuestamente han hostigado al doctor paredes que trabaja mal pero el doctor paredes con el pueblo está trabajando y eso es lo que nos importa que trabaje con el pueblo no nosotros no nos sabemos ahora aquí en el hospital prácticamente esto es un negocio es un negocio porque porque lo mismo del cuerpo médico nos mandan a la a sus clínicas nos mandan a su laboratorio que acá dice no señora acaba de morar cinco o seis una semana quince días te dan un resultado entonces de eso nosotros hemos hemos estado quizás con el nuevo director con nosotros ahorita lo que queremos que regrese el doctor paredes no también debemos también parte de palomo y chavarría corrupto si él es este es otra cosa que más se puede decir joven que más se puede decir si están claras las cosas señor igual usted está no está de acuerdo con esta nombramiento como como pueblo como ciudadanos queremos que esto final que haya orden el cambio no continuismo también como manifestar los demás que acá en vez de darnos a cambio los medicamentos nos mandan a comprar a sus farmacias así esto no está llamar mercados clínicos sino esto es el servicio del pueblo de este señor periodista eso es lo que nosotros pedimos con el doctor paredes estamos trabajando bien la cosa que hasta los trabajadores no les gusta que haya orden nosotros queremos que haya orden y transparencia no todos sin discriminación de nadie para todos en su papel que dice no al continuismo no al continuismo que sigue el señor el doctor paredes como director que le empezaron haciendo órdenes lo queremos acá están haciendo ahorita lo que me da la gana con el doctor paredes ser otra cosa da un teléfono me lo pude mirar ahí hay un teléfono que te dan y no te atiende mi hijita está enferma como tiene siete años yo vine a sacar citar mediante teléfono nunca me atiende y vine a hablar acá joven a decirle al de seguridad voy a entrar a sacarle cita me dijeron no tienes que llamar estoy llamando reventando discúlpeme el teléfono no me atiende que hago yo mi hija está enferma no lo voy a estar trayendo cada rato mira ahorita como con este caso y así es no te dan remedio y si te dan remedios de dar remis solamente te dan y el resto tienes que comprar una en la farmacia donde estamos donde estamos señor no es justo nosotros queremos que regrese el doctor paredes quiero que regrese el doctor paredes porque estaba trabajando bien yo también tuve problemas familiar acá él nos puso orden para que lo atendiera a mi paciente bien quisiera que regrese el doctor paredes con los vecinos porque es justo lo que pide que haya orden y haya atención para los pacientes porque uno viene a sacar este citas nunca encuentras no te dejan entrar porque dice que no se puede entrar y no es justo para el punto no 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 no